¿Cómo les va gente? Bueno, espero que muy bien. Este es un vídeo de Siciliano en su taller y les voy a comentar algo. Hay veces que trabajamos en la plomería, en polipropileno o PPN, como se llama habitualmente, roscado. Por ahí nos encontramos, rara vez pasa en los domicilios, pero bueno, puede pasar, dado que las válvulas de depósito, no los depósitos, sino las válvulas, las que no llevan tanque, trabajan con un diámetro de 2 pulgadas o 2 pulgadas y media. Entonces, ¿qué pasa? Los accesorios de esas cañerías, ya sean los codos, las telas, las uniones dobles, las cuplas, son de un diámetro grande. ¿Qué pasa con eso? Que la pico del oro de 12 pulgadas, por ahí no llega a agarrarla, no llega, toda abierta no llega. Está bien, todos dirían, bueno, usá una llave de caño. Perfecto, yo tengo una llave de caño, pero es una bestia. Ahora se las muestro. Bueno, gente, para apretar esas piezas, necesitaríamos esta llave. Entonces, créanme que mide como más o menos 80 centímetros de largo y pesa cerca de 3 kilos. O sea, lo más probable que pase es que se parta el accesorio, porque no resista la presión de la mordaza. O bueno, estemos mal utilizando una herramienta, porque es una llave muy grande, para un caño de plástico. Pero, créanme que pasa, que uno se pasa de torque con esto y termina rompiendo el accesorio. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Ahora les cuento. Yo lo que hago es utilizar esta llave. Es una llave cadena chiquita. Los mecánicos o la gente que conoce las herramientas, la debe conocer porque es, en realidad, una llave saca filtros o afloja filtros de aceite. Yo nunca la usé para esa tarea. Siempre la usé para lo que les comenté, que es apretar o aflojar accesorios de polipropileno de 2 pulgadas. Como dije, ya sea T, ya sea codo, ya sea cupla o unión doble. La unión doble, tengan en cuenta que si todo está bien, si está enfrentada como corresponde, si tiene los rincitos del centro o el cono, en caso del modelo o la marca que sea, con arrimarla con la mano y darle un cuartito de vuelta, no debería perder. Pero, como les dije, o trabajamos con esa llave gigante, la pico del oro de 12 pulgadas no llega a apretar el accesorio, falta apertura, más grandes no hay, y bueno, lo que yo utilizo es esto. Es una llave cadena, abraza el accesorio perfectamente y se le da el ajuste correspondiente. Dado que son piezas de plástico, no hace demasiada fuerza, y bueno, quedaría el trabajo hecho. Es un sacafiltro de la línea Bremen, o sea, la verdad que el trabajo que yo lo vengo utilizando, tengo que dar fe que es bueno, pero habría que verlo en acción como sacafiltro. Bueno, la verdad que para ese trabajo lo veo medio flojo, pero para apretar accesorios de plomería va perfecto. Les mando un saludo, espero que les sirva el dato, y bueno, nada, un video más de Siciliano en su taller, con un Sisi Tips de cómo apretar accesorios grandes cuando la pico del oro no llega, y utilizar la Steerson puede dañar las piezas. Les mando un saludo.